Perfecto, pues bueno, muy buenos días a todos los que están presentes en este seminario por parte de Yamasen y NTTool. La intención principal, pues bueno, es dar un poco, brindar un poco de información respecto a lo que son los portaramientos hidráulicos y las máquinas pescadoras. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quiénes están presentes en el webinar? ¿Hay manera de poder verlo? En la parte de los portaramientos de abajo, ahí abres tu ventana. Daniel, en este caso solo está Daniel. No, pero esos son los pantalones. Del otro lado tienes alguien que está viendo. Ok, perfecto. Pero bueno. Perfecto. Hay manera de recibir respuesta por parte de ellos, ¿verdad? Sí, yo escudo en chat, ahí es de la parte de abajo. Mira, si yo quisiera preguntas y respuestas. Ok. Podrías verlo. Tengo que ver los participantes. Ok, perfecto. Bueno. Quisiera hacer una pregunta respecto a lo que son los portaramientos hidráulicos. ¿Han manejado, han trabajado con los portaramientos? ¿Tienen noción de lo que es un portaramientos hidráulico? ¿Tienen noción de lo que es un portaramientos hidráulico? Pueden, los solicitantes pueden contestar en el chat directamente. No, no, no. Sí, ahí. Ok. Bueno. Aquí ya está. Pues vamos, aquí en esta presentación vamos a explicar lo que es un portaramientos hidráulico. ¿Qué es lo que lo diferencia de otro tipo de portaramientos? Y bueno, sus aplicaciones. Bueno, pues una breve introducción de lo que es Entitool, es una marca japonesa, lleva alrededor de 50 años ya trabajando en el mercado, principalmente en la industria automotriz, pero tenemos la intención también de estar llegando a lo que es la industria aeroespacial, médica, etc. Nuestros principales clientes, en este caso, pues al momento son lo que es Nissan, Toyota, Honda, Mazda. ¿Sí? En ellos podemos encontrar alrededor del 80% de nuestras herramientas montadas en línea. Manejamos todo tipo de sujeción, desde diferentes dimensiones hasta diferentes tipos de sujeción. Bueno, boquillas, hidráulicas, térmicos, incrementadores de velocidad, para desbaste, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con lo que es la presentación. ¿Sí? Respecto a los portaramientos hidráulicos, tenemos tres modelos. ¿Sí? En este caso, vamos a explicarlos más a detalle. Son tres tipos de modelos. El PHCA, Power Hydrochock tipo A, que es el portaramientos normal. El Power Hydrochock tipo S o Slim, que es el que tiene una forma de lápiz. Y el portaramientos PHCH, o bien llamado Omega. Sí, este específico para desbastes, trabajos pesados. Ahorita aquí tenemos la oportunidad de tenerlos en físico. Ahorita los voy a mostrar en la cámara. Muchos me van a preguntar, ¿por qué se llaman hidráulicos? Bueno, ahorita vamos a explicar por qué son hidráulicos. Sí, esto es debido al tipo de sujeción. ¿Qué ventajas cuentan los hidráulicos? Bueno, pues es un sistema muy sencillo de ajuste. En nuestros portaramientos hidráulicos, nosotros podemos encontrar en esta parte, que se alcanza a ver, un ligero tornillo, el cual presionamos con una llave Allen y se hace el ajuste. Súper sencillo. También aquí en la presentación, bueno, podemos verla allá, vean. ¿Sí? Otra parte, bueno, elimina los riesgos de quemadura. Esto, en comparación con los portaramientos térmicos, son la comparación directa porque básicamente son los portaramientos de precisión. Sí, entonces con este tipo de portaramientos no se requiere una máquina térmica, por lo cual, pues bueno, evitas aumentar la prima de riesgo en una empresa, generar percances con el operador y también, pues es muchísimo más rápido. Otra ventaja que también vamos a explicar más a detalle, es el aspecto de que este tipo de portaramientos no genera vibración. ¿Sí? Para trabajar en aptas condiciones en el maquinado, pues bueno, un portaramientos que no genera vibración, pues es muy importante. ¿Sí? Hablando del portaramientos tipo S o Slim, lo podemos ver aquí, el diseño como tal es en forma de lápiz. Y esto le da la ventaja para poder trabajar en lugares donde pueda haber problemas, donde se pueda colisionar con la pieza de trabajo, o inclusive donde quiera reducir el tamaño de la herramienta de corte. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente este tipo de portaramientos es para acabados o rimados. Y por último tenemos lo que es el PHCH u Omega. Que es, como pueden ver en las imágenes, bueno, es un portaramientos hidráulico, ya con un cuerpo más rígido. Y esto con el fin de poder hacer desbastes y también acabados, ¿no? La intención de este portaramientos, bueno, es reducir un paso. ¿Sí? Reducir el paso del desbaste. Porque a la hora de remover el material, pues bueno, es un buen acabado y reduces tiempo y, pues, costo al ingeniero. ¿Sí? Vamos a hablar de lo, por qué se llaman portaramientos hidráulicos. Y en este caso, bueno, los portaramientos hidráulicos se refieren al sistema de suscripción. ¿Sí? Este tipo de sistema, bueno, es mediante una cámara que contiene aceite. Este aceite, bueno, tú con la llave le giras el tornillo, el cual mueve el pistón, reduce la cámara de aceite. Y, pues, bueno, genera la presión para sujetar la herramienta de corte, la cual va a insertar en esta parte. Se deben de cruzar estos dos puntos para que pueda ser la sujeción correcta. Bueno, ¿qué ventajas tiene? A diferencia de otros tipos de sujeción, por ejemplo, lo de boquilla. Los de boquilla es una sujeción que le conocen mucho como mecánica, ¿sí? La cual, tú presionas una boquilla mediante una llave espana, la boquilla reduce su diámetro y sujeta la herramienta de corte. Es muy práctico utilizarlo cuando hay muchos cambios de diámetros en el sangre. Sin embargo, no es lo mejor para trabajos de precisión. Para trabajos de precisión, bueno, lo que se requiere, pues, son hidráulicos o térmicos. Aquí la ventaja que tenemos, bueno, además de que es muy sencillo la sujeción, es muy buena en cuanto a la fuerza de sujeción que generan por herramientas hidráulicas. Por lo mismo utilizar fuerza hidráulica, ¿sí? Como podemos ver aquí, el sistema es idéntico en ambos, en el PHCA como el S, simplemente la recámara es un poco más alargada. La única diferencia que hay entre los hidráulicos es el Omega. El Omega es igual, sistema con una llave Allen, pistón y recámara de aceite. Pero aquí en vez de ser dos puntos los que hacen contacto con la herramienta de corte, es una lámina. Lo que le genera, pues, bueno, una estabilidad mayor a la hora de trabajar y muchísimo más fuerza de sujeción. Por lo que para trabajos pesados, pues, bueno, es recomendable. Hablando de lo que es precisión, y es un tema muy importante en este tipo de corteherramientas. La precisión, ahora sí que en la industria automotriz, dependiendo la pieza de trabajo, el diseño, es la precisión que se requiere. No es lo mismo la precisión que vamos a requerir en el exterior de un carro que en el motor, ¿cierto? Entonces, dependiendo las necesidades del cliente, pues, bueno, tenemos los niveles de precisión. Lo que sí es muy cierto es que una buena precisión en un porteherramientas, alarga el tiempo de vida de la herramienta de corte. ¿Por qué? Pues, porque la hace trabajar en las condiciones más óptimas, ¿sí? Este tipo de porteherramientas, lo que ofrece, pues, es una precisión de 3 micras en una longitud de 4D. Muy similar a lo que son los térmicos. Y por eso es la comparación directa. Ahorita vamos a explicar un poco más el por qué, los pros y contras de unos térmicos y de los hidráulicos, ¿sí? Sí, existen otro tipo de porteherramientas, los de boquilla, como había mencionado, que son los más comunes, o los de desbaste. En este caso, bueno, se utilizan los de desbaste para trabajos de remoción de material. Y los de boquilla, como te dije, es mucho más fácil ajustar diferentes tipos de zancos. Regresando a la parte de la precisión, estamos hablando de 3 micras. Para que tengamos noción de lo preciso que son, un cabello, si ahorita nos arrancamos un cabello, el grosor de ese cabello es de 10 micras alrededor. Entonces, bueno, estamos hablando de algo muy preciso, ¿no? ¿A qué se refiere con una precisión a 4D? Entonces, supongamos que esta herramienta de corte tiene un diámetro de zanco de 20 milímetros. Bueno, la longitud que garantizamos de esa precisión es a 80 milímetros, ¿sí? Aquí podemos ver los tipos de aplicaciones para este tipo de portaherramientas. En este caso, los portaherramientas se recomiendan para todo tipo de operación, pero en específico acabados, ¿sí? Acabados o rimados. ¿Por qué para todo tipo de operación? Bueno, como les comentaba, un trabajo con menos run-out desgasta menos la herramienta de corte. ¿Por qué? Porque la hora de haber una desviación en la herramienta de corte no hace el... redundando el corte correctamente, ¿sí? Aquí podemos ver, bueno, el claro ejemplo de que... de cómo trabaja el PHCS, cuáles son las aplicaciones para este tipo de portaherramientas. Hay veces que se requiere hacer una acabada en una parte donde hay un riesgo de colisión con la pieza de trabajo o con el fixture, por lo que, pues, bueno, se consigue un portaherramientas y a ese portaherramientas se le tiene que solicitar una herramienta de corte especial con unas longitudes abismales, lo cual, pues, bueno, lo único que hace es que la herramienta de corte, pues, tenga... sea más propensa a que se fracture, que se reviente, que se desgaste. Entonces, bueno, entendemos que la herramienta de corte, pues, es el consumible, entonces, pues, generaría un gasto mayor. Sin embargo, con un portaherramientas de estos, pues, bueno, puedes trabajar con una herramienta con longitudes normales, aumentas el tiempo de vida y, bueno, no evitas que haya algún tipo de colisión. Ahora, volviendo al tema de los Omega o los PHC tipo H, que son los hidráulicos específicos para el desbaste, es muy interesante las posibles aplicaciones que tienen. Como les decía, normalmente las piezas llegan sin forma y, pues, el primer paso es darles esa forma mediante remoción de material, lo cual, este paso, pues, lo que quiere es quitar material. No te fijas tanto en los acabados. Bueno, con este tipo de portaherramientas podemos remover material y dar un correcto acabado. Esto es lo que nos puede ayudar en, dependiendo, claro, las especificaciones de la pieza, pues, es reducir un paso, ¿no? Reducir un paso que implica reducir costos en inversión de herramienta de corte, portaherramientas y, aparte, tiempo. Y menor tiempo, mayor producción. Entonces, pues, bueno, es un ganar-ganar, ¿no? Aquí podemos ver la importancia de la vibración. Como ya les había mencionado, la parte de que estos portaherramientas no generan vibración. Estamos hablando de una operación con el mismo material a las mismas condiciones de trabajo y se nota la diferencia en la rugosidad entre un hidráulico y un térmico. Aquí lo que tendría que ser un térmico para poder igualar los acabados en la rugosidad, pues, bueno, sería reducir, pues, velocidades de avance, de corte, etc. Lo cual, pues, indica, implica más tiempo en el proceso. Con este tipo de portaherramientas, el contacto, apenas el contacto con la pieza de trabajo genera vibración. De ahí en adelante no hay vibración. Porque lo mismo de la cámara de aceite. La cámara de aceite absorbe la vibración y, bueno, pues, termina dando mejores acabados. Aquí el ejemplo, bueno, de un hidráulico contra un térmico y de un hidráulico slim contra un térmico slim. En esta parte, el ejemplo de los acabados es un hidráulico contra el PHCH, un hidráulico normal. A la hora de hacer, de remover el material, uno termina dando una rugosidad, bueno, un run-out de 26 micras. Probablemente para un desbaste no está nada mal. Porque no nos importa eso. Al fin y al cabo va a haber otro paso que va a terminar con ese run-out. Le va a dar un mejor acabado. Sin embargo, pongamos a imaginar que la pieza de trabajo tenga unas especificaciones, unas tolerancias donde 10 micras sea ok. Entonces, pues, bueno, te reducirías ese paso, ¿no? Ya ni hablemos de los acabados que dejan los milling shots porque, pues, bueno, es muchísimo mayor. Volviendo al tema de los térmicos. Térmicos contra hidráulicos. Si hay alguien que no tenga un poco de noción de los térmicos, bueno, son puertas herramientas que mediante calor se expanden, coloques la herramienta de corte y, bueno, se contrae y, pues, básicamente es uno mismo. Es una misma pieza. Son, como menciono, son también muy buenos. En el mercado también los manejamos. Tienen muy buena fuerza de sujeción. Son reconocidos por la precisión que manejan y porque son holders económicos relativamente. ¿Por qué relativamente económicos? Bueno, porque el tiempo de vida de un térmico es menor al de un hidráulico considerablemente. Por lo mismo que está sometido a condiciones de aumento de temperatura, reducción. Las propiedades del material, pues, se van reduciendo y, pues, llega un punto donde ya no llegan a sufetar o no desprenden la herramienta de corte y están todos ya buscados. Este tipo de herramientas tiene muchos contras en el aspecto que requiere mucho para poder trabajar. Requiere, bueno, primero máquinas térmicas. Puedes encontrar una máquina térmica desde 2,000 dólares, 3,000 dólares, hasta máquinas que reducen el tiempo al 100%, al 200%, pero cuestan 34,000 dólares, 40,000 dólares. Entonces, esa parte de que necesitas una inversión, pues, bueno, es uno de los contras que le vemos. También, hablando de los térmicos y de las máquinas, pues, el mantenimiento de dicha máquina. En caso de que esté descompuesta la máquina, pues, olvídate de poder ajustar por herramientas térmicas. Estamos hablando que están sometidos a altas temperaturas para poder expandir el metal. Entonces, es un riesgo latente el que te puedas quemar esperando que el porto de herramientas ya esté listo para poderlo montar. Lo mismo, recaemos en esa parte que, pues, es un largo tiempo ajuste. Dependiendo la máquina, una máquina sencilla, pues, tarda 7 a 10 minutos en lo que lo calienta y lo vuelve a enfriar. Y hay otras que en 3 minutos lo tienen listo, pero, pues, también el costo es mucho. Como les decía, el corto tiempo de vida, por lo mismo, este, pues, pues, ese sería como un contra y, aparte, pues, el ajuste complejo. En caso de no haberlo ajustado a las alturas que necesitas o que no tiene el run-out necesario, pues, bueno, tienes que volver a calentar, volver a enfriar para poner la herramienta de corte. Esto también puede generar daños en el porto de herramientas como sobrecalentamiento y, pues, bueno, se llegan a descomponer antes. También, algo muy cierto es que el porto de herramientas térmico tiene más fuerza de sucesión que un hidráulico. Estamos hablando de un 20% más. ¿Esto por qué? Porque, pues, bueno, se somete. Como es literal expansión y contracción de un material, pues, bueno, queda literal unida. Sin embargo, no es tanto a comparación de otros tipos de porto de herramientas. Ahorita vamos a mostrar la gráfica de qué tanto es la diferencia en cuanto a fuerza de sucesión. No es muy relevante. Sin embargo, los pros que tiene un hidráulico, pues, bueno, sí son considerables. En este caso, pues, hay un mayor tiempo de vida. Estamos hablando de un porto de herramientas hidráulico que puede durar tres hasta cuatro veces más que un térmico. Entonces, pues, bueno, ahí también en cuanto a la utilidad o la reducción de costos, pues, es considerable. El fácil ajuste, como les había mencionado, tú un porto de herramientas hidráulico, tú nada más agarras la llave y ajustas. Si tuviste un error en la altura, vuelves a abrir el tornillo. Bueno, bueno, es girar en contra y ajustas la altura. Muchísimo más fácil. ¿Sí? Tiene muy buena fuerza de sucesión. Como les digo, en el mercado solo están por debajo de los térmicos. Ahí en más están arriba de todos. Tiene muy buena precisión. Hablamos de precisión de 3 micras a 4D y sobre todo la cámara de antivibración. Los permite trabajar a altas condiciones sin tener que reducir, aumentar el tiempo. ¿Sí? Aquí podemos ver una tabla, una gráfica, del tiempo de ajuste en un porto de herramientas. Esta parte es muy importante. Sea las industrias en las que tenemos experiencia, sea de línea de producción como de moldes, el ajuste de un porto de herramientas es importante. Una máquina CNC te puede generar el ajuste. Sin embargo, el tú ajustar en la máquina, pues, te quita mucho tiempo, ¿no? El medir. Entonces, bueno, normalmente se tiene un lugar donde haces el ajuste, el tool room. Tardas aproximadamente 30 segundos en ajustar un porto de herramientas hidráulico con su respectiva herramienta de corte. Sin embargo, para una máquina, con un térmico, hay dos opciones. Bueno, el primero podemos observar una máquina térmica mediante calentamiento magnético. Son de las de nueva tecnología, las cuales mediante imanes calientan el porto de herramientas sin riesgo de que se queme el operador. Tardan aproximadamente 4 a 5 minutos. Y, bueno, tienen un costo elevado alrededor de 20, 24 mil dólares. Y las normales, ahora sí que las sencillitas, esas tardan alrededor de 5 a 7 minutos en calentar y enfriar. Entonces, es considerable. Aquí la tabla podemos ver mediante, te van avanzando la cantidad de holders que se van ajustando, pues, ¿cómo se va disparando? En este caso, pues, si hablamos de ajustar 10 herramientas en 10 holders, pues, en un, con los hidráulicos tardaría 5 minutos y con los térmicos ya te aventarías una hora. Ahora, imagínense, en una empresa donde ajusten 150 herramientas diarias, pues, bueno, ya es considerable el tiempo, ¿no? Ahora, hablando de la fuerza de sujeción, es una comparación entre los portarramientas térmicos, hidráulicos y de boquilla. Como pueden ver aquí, efectivamente, lo que son los térmicos tienen mayor fuerza de sujeción, sin embargo, está muy a la par de lo que los hidráulicos están y aparte es en los diámetros grandes. Los diámetros pequeños están muy, muy pegados. Entonces, bueno, no es tan relevante esta parte de la fuerza de sujeción, a menos de que sea un material muy, muy duro, ¿sí? Aquí, llamasenos a favor de prestarnos unos portarramientas. En este caso, me gustaría que los veamos un poquito más a detalle. De hecho, son los tres exactamente, el PHCA, el PHCS y el PHCH. En este caso, lo que cambia, bueno, es el zanco, pero no importa. En este caso, bueno, podemos ver el portarramientas el tipo A, un poco más pequeño en comparación de los demás y algo que los caracteriza o cómo podemos distinguir un portarramientas hidráulico, bueno, es de la marca que sea. Aquí vamos a poder encontrar lo que es la cámara de aceite y siempre es la cámara la que nos indica que es un hidráulico y porque podemos ver tiene un tornillo opresor, el cual, pues, es el que acciona el sistema, pero la característica, bueno, es la cámara. Ese es el tipo A, el S, pues, bueno, como lo podemos ver aquí en la forma de lápiz y aquí también podemos ver su cámara de aceite, ¿sí? Y, por último, el omega, como pueden ver, pues, sí, su cuerpo es un poquito más grande y aquí podemos también observar la cámara de aceite. ¿Sí? Volviendo al tema de los hidráulicos, bueno, el omega, que es ahora sí que nuestro nuevo bebé es la mejor opción para maquinados pesados. Este tipo de portoherramientas te ofrece todo, desde acabados hasta trabajos pesados, entonces, es un portoherramientas muy completo, por eso vamos a hablar un poquito más de él. Tocando el tema de la vibración, les comentaba, la vibración que se genera en la herramienta de corte es al contacto de la pieza y una vez que está trabajando se reduce completamente la vibración, lo que te permite trabajar a mayores condiciones. Este tipo de portoherramientas tiene muchísimo mayor fuerza de sujeción que un hidráulico normal. ¿Qué ventaja es? Bueno, este sí ya está a la par de los térmicos y entonces, pues bueno, no tiene ningún defecto este bebé. Podemos aquí, estamos viendo una gráfica de la desviación de la herramienta de corte. a medida que se le va sometiendo carga, ¿qué tanto la herramienta se va desviando en micras? ¿Sí? Entonces, bueno, como podemos ver, aquí el primer portoherramientas, es un portoherramientas hidráulico normal, es el que primero llega a generar mayor desviación cuando aumenta la carga. Rebasando las 1500 newton metro, se nota cómo empieza a desviarse el portoherramientas hidráulico. Luego está el portoherramientas fresado o el milling shock. Este tipo de portoherramientas, bueno, como les mencionaba, está dedicado 100% a nada más remover material. Entonces, podemos ver que aquí es más rígido el portoherramientas omega. Sí, alcanza a tener un poco más de resistencia a la desviación. Entonces, por ende, al hacer trabajos pesados, pues bueno, da mejores acabados. Hablando del balanceo, porque es muy importante este tema en los portoherramientas, este tipo de portoherramientas está balanceado a 20 mil revoluciones por minuto. Entonces, bueno, puede ser ocupado en muchas aplicaciones. A Gabriela Román, la diferencia, bueno, este tipo de portoherramientas está balanceado a 20 mil revoluciones, los otros tipos de hidráulicos están balanceados a 45 mil revoluciones. Entonces, cualquier tipo de aplicación podemos trabajar con hidráulicos. En lo que... Le voy a seguir. Como les había explicado, esta es una prueba con las mismas condiciones, la misma herramienta de corte, en la cual el portoherramientas omega termina dando un mejor acabado y, pues, bueno, viéndolo en la aplicación directa, pues, bueno, no es muy conveniente, ¿no? Además de que también nos podemos ir simplemente por el fácil ajuste y el tiempo de vida. Un puro herramientas con un buen mantenimiento va a tener mucho tiempo de vida. Obviamente, por parte de NTTTool nosotros ofrecemos las capacitaciones de mantenimiento que son muy sencillas, completamente gratis. Si están interesados, pues, bueno, nada más contáctense con Yamazen para agendarlas. Bueno, quisiera el video al final porque hubo un problema. No vi ninguna pregunta ahí. Ah, perfecto. En cuanto a compatibilidad, la marca NTTTool tiene, pues, esa ventaja de que tenemos todo tipo de tipo de zanco y además tenemos lo que es la fabricación especial. Entendemos que, pues, cada pieza de trabajo, cada operación requiere diferentes condiciones. En este caso, nosotros podemos fabricar desde herramientas más largos con diámetros de la cabeza más cortos, específicos, etcétera. Entonces, tenemos lo que es el catálogo estándar lleno de portarramientas con zanco BT, cat, doble contacto, HSKs, UTSs, barras rectas, etcétera, y además podemos fabricar especial. Una ventaja que tienen los de boquilla sobre los hidráulicos, bueno, puede ser esa parte, ¿no? La gama que puedes sujetar con uno de boquillas. Sin embargo, este tipo de portarramientas maneja boquilla recta, lo que le da un poquito más de versatilidad al holder. Eso sí, las sujeciones son directas, son rectas, son enteras. ¿A qué me refiero? Bueno, un portarramientas de boquilla te puede sujetar 15.5, nosotros 15 o 16. Sin embargo, pues eso le da una versatilidad al portarramientas, sobre todo en la industria de moldes, que tú no tienes del diseño específico, pues bueno, puedes conseguir un portarramientas hidráulico con su respectivo kit de boquillas, pues ya estás listo para poder atacar cualquier pieza que venga en base a las herramientas de corte seleccionadas, ¿no? Este tipo de boquilla, como pueden ver aquí, tiene un pin y en el portarramientas existen unas marcas. ¿Para qué son estas marcas? Bueno, sencillo. Entendemos que cada conforme, cada extensión o cada aditamiento que se le agrega al portarramientas o a la máquina, genera runout en la punta de la herramienta de corte. Ese runout lo puede ver la desviación sobre el eje central y pues genera malos acabados. Eso es de ley, con todo tipo de portarramientas. Entonces, aquí lo que queremos lograr con este tipo de pin es reducir ese runout o contrarrestarlo. Si en este caso el pin tiene un runout de 7 micras orientado a un lado, nosotros podemos detectarlo y poder buscar el punto donde se vaya contrarrestando con el runout del portarramientas. Como podemos ver, el HSS no maneja boquillas. ¿Por qué? Por la estructura que tiene, sería muy difícil no dañar el portarramientas. Entonces, bueno, no cuenta ese con boquillas. Sin embargo, lo que es el omega y el tipo normal, sí. Y en este caso, bueno, como pueden ver, es una sujeción recta. Lo único que hace es reducir el diámetro dentro del portarramientas para sujetar la herramienta de corte. Este tipo de boquillas tiene unas que no pierden mucho lo que es la fuerza de sujeción. Estamos hablando de un 5 a 7% de fuerza de sujeción. Entonces, está considerablemente apto. Hablando de las boquillas y qué bueno que tomamos ese tema, los hidráulicos, todo tipo de hidráulicos maneja lo que es refrigeración interna. Entonces, no hay ningún inconveniente si se quiere trabajar o no con refrigeración. Para las boquillas tenemos dos tipos de refrigeración. Bueno, por refrigeración interna de la herramienta de corte o por los costados, dependiendo, ahora sí, que como prefieran trabajar. Otra parte, bueno, pues también la ventaja de la reducción, no solo pasamos métrico a métrico, también tenemos métrico a pulgadas y pulgadas a métrico. Pues bueno, terminamos nada más con un video, quisiera mostrarles un video para que vean un poco más de lo que es el PHCH. de la ventaja. 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 Gracias. 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 Bueno, es una de las preguntas más comunes. Oye Inge, ¿cuánto tiempo duran tus portaron? Pues bueno, depende mucho también del proceso a que se vaya a someter. No es lo mismo trabajar un aluminio que trabajar un acero inoxidable, ¿cierto? Pero en comparativa tenemos ahí un ejemplo. Igual, luego si me pasas tu correo te lo comparto. Ah, ok, perfecto. Donde se ve ampliamente, cuatro veces más el tiempo de un portaherramientas hidráulico. Estamos hablando de un térmico que dura tres meses y un portaherramientas hidráulico, pues en la misma aplicación, hasta un año. Pues bueno, es considerable el tiempo. No sé si me alcanzas a escuchar, me gustaría escucharte si tienes alguna otra duda. El Inge Luis Fernando. Me toca ir. Tiene el micrófono abierto. Pero si alguien más quisiera activarlo, tendría que escribirlo por mitad para darles el permiso. Ah, muchas gracias por responder la pregunta. Este, entonces, como dicen, un tiempo, bueno, el tiempo de vida de un térmico es de unos tres meses aproximadamente. Dependiendo, como le mencionaba, dependiendo mucho de la aplicación, ¿no? Sobre todo si estás en constante cambio de herramienta de corte, pues bueno, estamos hablando de que nos ha tocado que a la semana, a las dos semanas ya no está trabajando el portaherramientas térmico. Sin embargo, si ya está montada la herramienta, pues hasta que se acabe dependiendo también el material, pues bueno, te puede durar un poquito más. Aquí el ejemplo es en una prueba que hicimos en una empresa, te puedo compartir la información más a detalle por correo, en la cual las mismas condiciones de trabajo, el mismo material, duró un portaherramientas térmico tres meses, en lo que ya estaba completamente sin fuerza de agarre. Y el portaherramientas hidráulico, pues bueno, duró, a los 12 meses fue sustituido. Ok, este, pues a mí se me hace muy poco realmente el tiempo de vida. No sé, no sé si sea con su marca o en general con todas las marcas. Sí, como te comento, o sea, hay aplicaciones en las que tenemos portaherramientas que llevan cinco años y no se ha sometido a cambio. Este, bueno, el material era un material endurecido, entonces es por eso. No significa que un portaherramientas hidráulico te vaya a durar una hora, un año, perdón. Es dependiendo las condiciones de trabajo. Claro. ¿En qué material están hechos sus conos? Están, mira, igual te podría compartir el material, terminando la presentación se lo comparto a Miguel. Ahorita no lo tengo a la mano. Pero te puedo compartir tanto las propiedades del material y el recubrimiento que tienen. Tienen un recubrimiento antióxido, el que evita que se genere oxidación en la parte del zanco de las herramientas, lo cual hace que no dañes el zanco del husillo de la máquina. Igual te comparto eso, ¿te parece, Inge? Sí, gracias. Perfecto. Hola Ariadna, ¿me puedes escuchar? Buenos días. Ya le he permitido hablar. Bueno, ¿a qué te refieres a lo de la garantía de la precisión, del run-out? Ah, ok, no puedes hablar. Está perfecto. Bueno, a lo que nos referimos es que nosotros te podemos garantizar que la precisión que se va a alcanzar a 4D es de 3 micras o menos. ¿A qué nos referimos? Bueno, tú tienes una herramienta de corte de un zanco de 20 milímetros. Significa que a 80 milímetros de la cabeza del portoherramienta, a la punta de la herramienta de corte, te podemos garantizar un run-out de una precisión de menos de 3 micras. ¿A qué me refiero? Si la herramienta de corte es más larga, por lo mismo del pandeo, pues bueno, es difícil poder garantizar eso. Sin embargo, se llega a tener una muy buena precisión. En caso de requerir una precisión absoluta de cero, pues bueno, también tenemos portaramamientos específicos para ese tipo de trabajos con ajuste a cero, a run-out cero. Ahora que si alguien más quisiera preguntar, que nos escriba. Perfecto. No sé si alcancé a resolver bien tu duda, sino bueno, lo intentamos nuevamente. ¿Alguien más de los que están atendiendo este webinar, tienen alguna duda? Con gusto nos pueden escribir algún mensaje y nosotros les cedemos la voz. Yo tengo otra pregunta. Claro que sí, Inge. ¿Cuál es tu oferta en contra de otras marcas? Digo, realmente yo no conocía tu marca. No sé si tenga mucha publicidad. Yo estoy en el Estado de México. Pero ¿qué ofreces además de otras marcas? Digo, están otras marcas muy conocidas que llevan mucho tiempo en el mercado y tienen algunas características diferentes. ¿Cuál es la tuya? Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Es muy, muy importante, sobre todo como hemos empezado aquí en México. Bueno, como la había mencionado al principio de la presentación, Intitul es una empresa japonesa. Y es una empresa japonesa de alto renombre, pero en específico en las empresas japonesas. Como les mencionaba, estamos, herramientamos el 95% de lo que es Tony San. Estamos igual en Mazda, Honda, etc. Pero me toca la labor de empresas no japonesas, pues ir a dar a conocer la marca. Como dices, hay marcas ya muy conocidas, alemanas, americanas. ¿Qué ventajas tenemos como Intitul? Bueno, primera, pues la calidad que los japoneses representan. Es algo que nos identifica, la calidad. Otra cosa, ventaja, pues bueno, tenemos oficinas aquí en León, Guanajuato. Estas oficinas cuentan con almacén, por lo cual el tiempo de entrega se reduce. Tenemos también asistencia técnica en todo lo que es a lo largo de la República, en tres idiomas. En español, en inglés y en japonés. Entonces, bueno, nosotros lo que podemos ofrecer es esa parte de estar al pendiente, estar dando el seguimiento a las órdenes, a los proyectos, para poder, pues a veces sí que aprovechar al máximo lo que son nuestros portaherramientas. Tenemos también lo que son capacitaciones completamente gratuitas. Solo son, solo es cuestión de que ustedes las requieran, en este caso con llamas en. Bueno, pues bueno, podemos atenderlos ahí, ¿no? Es muy fácil hablar de la calidad y presumir la calidad de un portaherramientas. Ahí lo que se necesita, pues bueno, es la aplicación, ¿no? El poder hacer una prueba para que demostremos la calidad del producto. Y pues mucho, lo que también enfocamos mucho es el tiempo de entrega. Lo que queremos es reducir el tiempo de entrega, que entendemos que la situación del cliente es que a veces un error, un imprevisto, pues necesitan un portaherramientas de urgencia. Y no es aceptable que pares la producción por una falta de portaherramientas, ¿no? Si ustedes requieren, tienen algún problema, en caso de que en futuras ocasiones consuman nuestro producto, nosotros estamos, me comentas, que estás en el Estado de México, estamos a cuatro horas y media de ahí. Entonces, tenemos rápida respuesta. ¿Sí? No, la asistencia técnica es completamente gratuita. ¿Sí? Nosotros vamos al lugar, hacemos la evaluación y, pues bueno, asistimos de la manera que podamos. ¿Sí? Este, es completamente gratuita. Al contrario, a nosotros lo que nos gustaría es que nos permitieran más tiempo estarlos visitando para darle seguimiento y, pues, estar ahí al pendiente de proyectos nuevos. Y si llegase a haber algún problema, pues, en menor lapso de tiempo, pues, es más fácil que no crezca. Ok. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Sí? 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 Perfecto, Gabriel. Muy buenas tardes. Ya me había saltado tu pregunta, pero también es muy interesante. En cuanto a precio. Bueno. Definitivamente. Este, en cuanto a precio, sobre todo, nuestra competencia principal, hablando de lo que es el tema japonés, pues, es Big. Big, es Big. Big Kaiser, también está, bueno, es esa valianza entre Japón y Estados Unidos. En cuanto a precio, estamos ligeramente abajo. No te voy a decir que mucho, porque no es una marca relativamente económica. Estamos, ahora sí que en cuanto a calidad, a tope, peleándonos con lo que es Sandic, Googling, a empresas alemanas de renombre y al igual que japonesas. Igual, con gusto, podemos hacer una comparación. ¿Qué te parece si tienes algún producto Big Kaiser? Podemos cotizarte y, pues, ahí checar qué tan elevado o qué tan competitivo somos. Ok, muchas gracias. Vamos a herramientar una máquina de MG Mori con 30 conos. Si, si quisiéramos hacer algunas pruebas con algunas herramientas de ustedes. Claro que sí. Yo creo, algunos holders de ustedes. Me parece perfecto. ¿Te parece si terminando el webinar, me pongo en contacto con Miguel para que nos contacte y podamos hablar del tema? Claro que sí, con gusto. Perfecto. ¿De dónde nos visitas? Bueno, ¿de dónde estás? De Toluca, que estaba en México. Toluca también. Ah, excelente. Excelente. Pues, mucho gusto, Gabriel. Encantado. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta referente a los hidráulicos? ¿Quiere alguien comentar? Algún comentario. Igual es bien recibido. No sé si algo quedó de duda o les gustaría dar una aportación. Son muy importantes ese tipo de aportaciones. Sobre todo porque ustedes, pues a ver si que son los que están más a pie de planta. Y pues bueno, es ahí donde surgen las anécdotas o experiencias con los portaherramientas. Discúlpame, ya lo habías mencionado, pero creo que no lo escuché muy bien. El tiempo de entrega de estos productos, digamos, para una máquina como la que te mencioné, una máquina con 30 herramientas, aproximadamente, ¿cuál es? Yo sé que depende de las medidas, pero ¿qué tanto inventario tienen? Dependiendo, como dices, es dependiendo del inventario, ¿no? Nosotros aquí en León, Guanajuato, bueno, tenemos un tiempo de entrega de 1 a 3 días, ¿no? En caso de pasar, por ejemplo, que pidan 20 holders de un mismo modelo y aquí solo tengamos 15, los otros 5, pues bueno, están en Japón de 2 a 4 semanas. Y ya si no tenemos en Japón, bueno, la fabricación es de 5 a 7 semanas. Sin embargo, ¿qué queremos hacer aquí en Entitool? Bueno, nuestro stock, nuestro almacén, está basado ahora sí que en nuestros clientes. En caso de que se logre concretar esta compra de los 30 holders, entendemos que en 2, 3 años, pues bueno, van a necesitar herramientar repuestos o inclusive un nuevo proyecto. Bueno, nosotros tendríamos, haríamos la compra de esos 30 holders, más aparte 15 para tenerlos en stock por lo mismo, ¿no? Previendo que pueda haber un incidente. Entonces, sobre todo ahorita en un proyecto, pues igual tenemos tiempo, porque también es la parte de la selección de la herramienta, pues de lo que llega a la máquina. O si ya está la máquina, pues bueno, definir los tiempos. Y ahora sí que llenar nuestro almacén. ¿Para qué? Para que ahora sí que el tiempo del que estemos hablando sea de 1 a 3 días. De acuerdo, muchas gracias. Antes que nada, se me olvidó preguntarte, Gabriel, ¿qué tipo de zanko trabajas? Bueno, esta máquina, ¿qué tipo de zanko es? Es a... es BT40. Excelente. Y de doble contacto. No tengo a la mano la especificación, pero eso ya te lo podré enviar. Excelente. Digo, por lo mismo de que somos empresa japonesa, pues bueno, lo que es BT30, BT40, pues nuestro almacén, tanto en León como en Japón, es muy amplio. Entonces, pues bueno, me interesa mucho, terminando hablamos con Miguel y vemos ya lo que es la cotización. ¿Vale? Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No sé si también Ariadna, en cuanto a lo de asistencia técnica, lo logré responder. Bueno, repito esa parte, digo, la asistencia técnica completamente sin costo. Ahora sí que una vez que ya son clientes en este tool, tenemos esa misión, ¿no? De estar ahí al pendiente. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, sino para, pues bueno, proceder con la siguiente presentación, que es sobre las máquinas presentadoras. Claro que sí, claro que sí. Sin problema. Sin problema, dije. Pues bueno, pues sí, procedemos con el siguiente. Perfecto. Ok. Bueno, esta presentación ya es un poquito más rápida que la de los hidráulicos. Es sobre el tema, las máquinas presentadoras. ¿Sí? En este caso estamos hablando de los dos modelos que tenemos sin contacto a la herramienta de corte. Este tipo de... Perdón. Tenemos aquí... No sé si esto pasa, no. Me saca automáticamente la... ¿Quieres presentar eso, cierto? Sí. Listo. Ahora sí. Estamos hablando de lo que son las máquinas presentadoras, la OTP y la BSOTP. Ahorita vamos a explicar un poquito más a detalle. Son máquinas... ¿Para qué sirven? Bueno, es una máquina de preajuste óptico sin contacto. ¿Qué significa? El sistema de medición no tiene contacto con la herramienta de corte. No hay nada que haga contacto que pueda de alguna manera dañar la herramienta de corte. Es mediante una cámara, la cual detecta mediante sombras, pues, el perfil de la herramienta. En este caso, hablando de la máquina OTP, es una máquina semiautomática, la cual, pues, mediante fuerza neumática, movemos sencillamente la cámara. Algo muy importante, pues, bueno, es el interfaz amigable para el usuario. Es un interfaz que es a prueba de errores operativos. Lo mismo con la máquina SOTP. En este caso, esta máquina, pues, bueno, tiene igual el ajuste óptico sin contacto. No cuenta con el sistema semiautomático, pero es muy fácil de operar con sus manijas. Y aparte, pues, también tiene el mismo sistema amigable. ¿Cuál es la intención o para qué sirve una máquina de estas, una presentadora? Pues, bueno, primero que nada, para reducir el tiempo de ajuste de las herramientas. Bueno, les había mencionado en la presentación anterior, el seteo de una herramienta de corte, pues, es tardado y más si lo haces en la máquina CNC en la que vayas a trabajar. Por lo que si estás haciendo producción en línea, te quitaría mucho tiempo estar midiendo herramienta por herramienta. Por lo que en el Toolroom pones la máquina pre-setter, haces el ajuste de las herramientas, y ya una vez que las tienes ajustadas, nada más envías ya montadas las herramientas en el porta herramienta. ¿Sí? ¿Esto también para qué sirve? Para eliminar errores humanos. Entendemos que, pues, estamos hablando de errores, que la distracción del que está montando la herramienta, puede ser mal asignación de los diámetros, de las alturas, etcétera. Todo ese tipo de errores se eliminan con estas máquinas. Ahorita explicamos más. ¿A qué me refiero con medición sin contacto? Bueno, pues, es que no dañe los bordes. Otro tipo de mediciones, bueno, los famosísimos pie de rey que caen en la herramienta de corte, y bueno, pues, pueden generar algún daño. ¿No? Estamos hablando de herramientas que pueden llegar hasta los mil dólares, ¿no? Una herramienta de diamante o CDN. Entonces, pues, bueno, esa es una ventaja. No hay contacto con la herramienta de corte. Por el diseño de su interfaz, bueno, es muy amigable y fácil de operar. Este sistema cuenta con dos interfaces, una para el supervisor y otra para el operador. ¿Con qué fin? Con el fin de no equivocarnos en las mediciones o en las medidas que queremos colocar. En la interfaz del supervisor, bueno, tú decides las mediciones, los valores de la calibración. Y en la parte operativa, nada más es cuestión de medir. Tú ya tienes destinada la herramienta de corte, a qué altura va, a qué diámetro va, a qué cafranes tiene, etcétera. Y, pues, solo lo mides. Como dice aquí, puede medir herramientas de diferentes formas. Puede medir desde barrenos, bueno, taladro, step drills, chaflanes, circunferencias, ángulos inversos, etcétera. Sí, con gusto te comparto, le comparto a Carlos Pichardo, claro, sí. Bueno, puede medir diferentes tipos de herramientas. Esto le da una practicidad grande. Y también las dimensiones en las que puedes medir, ahorita vamos a ver. Es posible también, otra ventaja que tenemos sobre otro tipo de portearra, es el ajuste dentro de la máquina. ¿Por qué? Normalmente tú tienes el, estás a punto de ajustar. Tú tienes el portearra, que bueno, tienes que ajustar la herramienta de corte. Haces la medición. Con los hidráulicos no hay tanto problema, porque en el hidráulico necesitas una llave. Pero los tipos de boquillas, o los tipos mili-toc, que necesitas presionar y generar un torque, pues bueno, no se puede hacer en la máquina. Tienes que ponerlos en una base, y hacer el ajuste. Y que si no quedó bien, tienes que volverlos a bajar de la máquina, tienes que desaflojar y volver a ajustar. Aquí no. Aquí la misma máquina cuenta con una base para poder hacer eso, con un no máximo de 60 Nm de carga. Entonces, pues está considerable. De la misma manera que los portearraientas, contamos con asesoría técnica especializada para lo que es la pre-setter, en tres idiomas, japonés, español, y también en inglés. Esta parte es muy importante, porque si de los portearraientas, hay empresas que tienen un largo tiempo de respuesta, bueno, en las presentadoras más. Yo tengo clientes que tienen una avería mínima en su máquina, y en dos meses tienen respuesta por parte del distribuidor. Entonces, pues bueno, esa parte, pues es una ventaja que tenemos, es una rápida respuesta. Nosotros nos ubicamos en lo que es León, Guanajuato. Entonces, pues toda la zona del Bajío, a no más de tres horas, y pues a cualquier parte del norte, la República o al sur, bueno, en avión igual no estamos a más de dos, tres horas. Como les había mencionado, no tiene costo adicional la asesoría técnica. No generamos costos de viáticos ni nada. En caso de, bueno, tener alguna avería mayor o requerimiento de mantenimiento anal, bueno, eso se procedería a cotizar. Sin embargo, una falla general, con gusto podemos atender. ¿Vale? En cuanto a lo del uso amigable, bueno, tiene una agarradera la cámara, la cual presionando botones, liberas la fuerza neumática, y bueno, puedes mover en el eje que tú desees, ya sea en el eje Z o en el X, o en ambos al mismo tiempo. Esto con la facilidad de, pues, mover para detectar el punto de medición. Se puede manejar con una mano, es muy sencilla, muy sencillo, y aparte, ya para ajustar fino, pues, bueno, tiene uno, aquí unos, unas perillas, las cuales, pues, pueden llegar al punto de medición más exacto. Algo muy importante es el brazo de la cámara. Tiene un diámetro de 400 milímetros, entonces, estamos hablando de que puede medir casi cualquier herramienta. ¿Sí? Lo mismo para la máquina SOTP. Tiene sus manijas, las cuales, pues, muy fácil el movimiento, este, y aparte, pues, bueno, tiene el brazo de cámara con un máximo de 300 milímetros. Se pierden 100 milímetros, pero aún así es considerable. Otra cosa, bueno, aquí ya les había mencionado la parte de, de que podemos nosotros ajustar la herramienta dentro de la máquina. No hay necesidad de bajarla. ¿Sí? Con un torque de, hasta 600 newton metro. Tenemos aquí bandejas incluidas, para poder colocar y hacer los portaramientas ya medidos, o los no medidos, eso cambia dependiendo del color. Y otra ventaja que tienen las, las máquinas NT, es que tanto el hardware como el software, es fabricado NT. Entonces, podemos hacer, así que, a la necesidad del cliente, la máquina. En este caso, esta es una opción, que nos piden varios clientes, que es el ajuste de altura para herramientas. Es un dispositivo, el cual eleva la herramienta de corte o la baja, para que sea más fácil la medición. Eso es opcional. A muchas empresas también nos piden lo que es el código, el TIP ID. También es posible ponérselo, dependiendo de las necesidades. Como les decía, lo principal, pues es el ajuste de runout y la proyección, ¿no? Entonces, todo lo hace al mismo tiempo. Tiene una función que se llama ojo mágico, la cual detecta los puntos, el punto más alto de la herramienta de corte, o los puntos que quisieras medir. Y en un giro, pues tienes toda la información. No hay necesidad de estar mediendo punto por punto. Tiene una fuerza, esta máquina tiene fuerza de sujeción, lo cual indica que el porta herramientas está sujeto a la máquina. Otras nada más lo montas. Entonces, si no tienes un lugar apto para la medición, ya sea un, llamémosle un tool room, alejado de la zona de producción, pues es difícil trabajar con otro tipo de máquinas, porque existe vibración por parte de las máquinas. Entonces, con este tipo de porta herramientas, perdón, de máquinas no hay ningún inconveniente. Está la máquina sujeta, el porta herramienta sujeta a la máquina. Bueno, ya les había dicho, bueno, la fabricación del software y del hardware, este, son, pueden ser bajo las especificaciones de cada cliente, que si decides, ten poner una impresora, o irla, o conectarla directo al CNC, para que transfiera directamente la información, es posible. La parte más llamativa de este tipo de máquinas, es el tutorial. Cuenta con un tutorial, el cual hace muy fácil, el uso de este tipo de dispositivos. una pausa pequeña, nosotros contamos en la oficina con dos máquinas, una OTP y una SOTP, con gusto, si desean hacer la prueba de medición de sus herramientas, podemos invitarlos un día a darles esta explicación, ahora sí que más práctica. Ver lo sencillo que es ajustar una herramienta con este tipo de máquinas. Entonces, bueno, aquí te indica, el interfaz tiene cinco pestañas, las cuales van descendiendo conforme vas avanzando en la calibración de la herramienta, y tiene el modo tutorial, el cual te va indicando, qué es lo que necesitas hacer, en el primer paso, bueno, calibrar el zanco, luego la herramienta, seleccionar la herramienta de corte, las mediciones, el resultado, y bueno, arrojar la información a donde quieras, ya sea computadora, directo a la máquina CNC, o al chip ID. Y, este, como les mencionaba, bueno, va descendiendo, entonces es muy fácil de entender. Es una ventaja muy grande, porque otras máquinas de nuestras competencias, pues sí tienen muchas funciones, y están igual muy completas, en cuanto a la medición de una herramienta de corte. Sin embargo, la capacitación que requiere una de esas máquinas es mayor, y pues entendemos que aquí en México, uno de los principales problemas de todas las industrias, pues es la rotación laboral, ¿no? Entonces, un operador no capacitado, pues bueno, puede hacer una mala medición. Aquí eso se reduce. ¿Por qué? Porque la capacitación que se requiere es mínima, y aparte tiene un tutorial que le indica, este, qué se necesita hacer para medir. Además de que, por lo mismo que tiene dos interfaces, el supervisor del operador, pues bueno, ellos no pueden interferir en los valores de medición. Entonces, pues bueno, se elimina ese error, ¿no? De que, ay, confundí un 20 con un 2, y pues bueno, ya te digo cómo van a quedar las piezas de trabajo. Aquí podemos ver lo que es la cámara, qué es lo que arroja, bueno, es la sombra de la herramienta. Entonces, tú en esta parte, en la parte 9, bueno, aquí lo podemos ver, aquí tienen los nombres, ¿no? En 1 está la cámara, donde podemos detectar la pieza. En la parte 9, está la pantalla de operación. Aquí es donde nosotros podemos poner los valores. ¿A qué valores queremos? ¿A qué alturas queremos? ¿Qué tolerancias queremos trabajar? Entonces, pues bueno, también es práctico para nosotros no tener que hacer el cálculo de que, ok, este, si la pieza tiene que estar a una altura de, la herramienta tiene que estar a una altura de 120 milímetros, con la tolerancia, nosotros no tenemos que jugar con nada, la máquina lo arroja automáticamente. Tiene tres tipos de, bueno, dos tipos de freno, uno que es el freno magnético, mediante imanes, se frena la, la pieza para que no haya movimiento en lo que estás mediendo, o si bien quieres hacer el ajuste, liberar la herramienta de corte, bueno, pones el freno mecánico para poder hacer la presión mayor. También tiene una función para clampear y desclampear la herramienta de corte, para asegurar que esté bien sujeta, perdón, el porta herramientas, y también tiene, bueno, la columna, lo que es la columna de operación, es esa parte que les había mencionado, que es la primera parte, que es la calibración del adaptador, calibración de la herramienta de corte, resultados. ¿Con qué fin? Bueno, una vez que te garantiza que está calibrado el adaptador, reduce el riesgo de que haya variaciones en tu run out. ¿Por qué? Porque si el adaptador está mal calibrado, pues bueno, te puedes arrojar un run out que se va a reflejar en la punta de la herramienta de corte. Esta parte que es el ojo mágico, es el sistema que muestra la posición de los bordes o los filos, de la herramienta. Sí, los puntos más grandes en el diámetro que se va a medir. Esto te ayuda, bueno, a detectar los bordes de las, de la herramienta, y detectar en cada uno, especificaciones de alturas, o diámetros. Entonces, así es muy fácil hacer la medición, y aparte, si llega a haber un inconveniente, es más fácil detectarlo. ¿Por qué? Porque ya te va indicando cuál es la posición 1, posición 2, 3, etcétera. Una vez que detecta todos los bordes, al final arroja la información, con las mediciones solicitadas. En caso de ser positivo, bueno, te arroja un círculo, y en caso de salir negativo, te arroja una cruz. Ya ahí tú puedes proceder a hacer el cambio o la edición, ver qué es lo que pasa. Preferible detectar aquí un error de run out, que ya aplicado en la pieza de trabajo, ¿no? Porque eso se va directo a scrap o retrabajos. Otra parte muy importante, bueno, el tipo de mediciones, bueno, podemos medir circunferencias, chaflanes, ángulos, escalonado, todo tipo de mediciones. Y esto en un solo paso, el porta herramientas gira 360 grados, para medir toda la herramienta completa. Como les había mencionado, bueno, esa parte de step drills, bueno, es fácil hacer la medición, y tener la información de cada valor. Otra cosa también, que es, yo le veo como un plus, es que la cámara es mediante, la medición de la cámara es mediante sombras, sin embargo, tiene la función, de poder tener la imagen en alta definición. ¿Esto para qué? Para nosotros, podemos dar cuenta, si llega a haber un daño en la herramienta de corte. A veces, pues bueno, son muchas cosas las que pueden hacer, que una pieza quede mal trabajada, ¿no? Entonces, detectando este tipo de cosas, pues reduces ese riesgo de scrap, de piezas que se tengan que retrabajar. Si tú detectas la herramienta astillada, o ya fracturada, pues bueno, puedes proceder a cambiar, ¿no? También, entendemos, muchas de las empresas, no manejan un tipo de zanco en específico, ya sea por los proyectos que llegan, o por las especificaciones de los clientes que ellos tienen, tienen diferentes tipos de zancos a trabajar. Nosotros, la máquina, tanto la OTP como la SOTP, cuentan con adaptadores. ¿Para qué? Para que esa misma máquina pueda funcionar para todo tipo de zancos. PT, SCAT, HSK, LUCS, etcétera. Y también podemos contar con lo que son fabricaciones especiales. ¿Sí? Entonces, bueno, este, les voy a compartir un link, el cual tiene un video donde pueden ustedes ya, más al rato, ver a detalle lo que es las máquinas presentadoras. Y, pues, por mi parte sería todo, no sé si tengan alguna duda. ¿Tiene alguna pregunta? Tendrán que escribirla para... Sí, de igual manera, si pudieran escribir la pregunta, y ya abajo este chat. Cualquiera persona puede escribir el chat. ¿No? 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 Entonces, ¿está ti? tendré que escribirlo para darles aquí tengo el chat, pero no tengo nada de chat, no hay nadie que escribir no pues no hay mayores comentarios no sé si hay alguna duda de esta parte me gustaría enfatizar en esa parte que si tienen alguna intención de hacer pruebas, sobre todo es esa parte hablado es muy fácil con gusto podemos invitarlos a la oficina en León, Guanajuato para hacer la prueba física de las mediciones si claro que si también compartiría les voy a compartir a ustedes las presentaciones para que las enviamos a todos los participantes Eric Martínez gracias ok bueno pues a nombre del equipo de Yamase les damos las gracias damos las gracias a Fer que nos hizo aquí favor darnos el seminario cualquier duda que tengan pueden mandarla directamente con Daniel o con Miguel no sé si tenemos los correos de todos cualquier les vamos a pasar las presentaciones y cualquier duda pues se la resolvemos a través de correo o tienen los teléfonos de de nosotros cualquier duda estamos en sus órdenes muchas gracias 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 bueno bueno Gracias.